¿Qué es la Fundación de Procaracas? ¿De qué forma me pueden ayudar? Sí, mira, efectivamente estás tocando un punto que es como que una de las columnas vertebrales importantísimas del proyecto Caracas-Ciudad Plural. Eso que nos estás planteando nos pasa a diario, ¿ok? A diario, o sea, nos llama gente que necesita apoyo, necesita que le pongan a la disposición todo el tema de la plataforma de comunicaciones que nosotros hemos desarrollado para darle apoyo a distintas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes esa fundación que se llama Procaracas, bienvenida. Bienvenida, vamos a reunirnos y vamos a ver cómo hacemos para poder ayudarte. Pero también, por ejemplo, acabamos de firmar una alianza con una organización que se llama Punto Solidario, que tiene unos comedores en Baruta, pues tiene dos comedores, uno en La Palomera y uno en el barrio Las Minas de Baruta. Y, mira, N, y además de eso, las organizaciones civiles, o sea, grupos de ciudadanos que se están organizando, que se están buscando terrenos en los cuales, pues, abonar sus ideas, sus planteamientos, etc. Bueno, esos grupos civiles, pues nada, simplemente son bienvenidos. Nosotros los ayudamos desde el punto de vista de consultoría jurídica, o sea, si quieres formalizarte y convertirte en una organización gubernamental inscrita, nosotros te damos apoyo desde el punto de vista jurídico. Pero también, si quieres, si vas a iniciar un camino y necesitas apoyo en comunicaciones, pues también te damos el apoyo en comunicaciones. O sea, te ayudamos a montar las redes sociales, te ayudamos a montar un blog, te hacemos notas en prensa, o sea, te damos cobertura de alguna manera, ¿no? Y lo más importante, si tienes una organización, bueno, pues te vamos a dar formación. Te damos formación, formación ciudadana en las áreas en que tú consideres pertinentes para que te sirvan a tus intereses y a tu nivel de experticia, ¿no? Y esa es una de las labores más importantes que tenemos en Baraca Ciudad Plural y tenemos organizaciones a lo largo y ancho de toda Caracas, que le estamos dando apoyo cotidianamente, todos los días. ¿Y el tema del apoyo jurídico, de asesoría, tiene un costo o es totalmente gratuito? Todas las actividades hasta ahora, y esperamos que va a seguir así, todas las actividades que desarrolla Caracas Ciudad Plural son absolutamente gratuitas. O sea, no tienen costo para nadie. O sea, nosotros le ponemos la estructura que nosotros tenemos, se la ponemos a disposición. Así de sencillo. En la calle de los barrios, denunciando las mentiras, en la calle del medio